Participé en la reunión de trabajo del grupo que está elaborando la propuesta en materia de salud. Ustedes saben que propuse como secretario de salud al doctor Sergio Rodríguez Cuevas, que está aquí a mi lado, es un profesionista destacado, un buen médico, un hombre íntegro, honesto, quien va a hacerse cargo de coordinar los trabajos de elaboración de la propuesta de salud. Con un grupo de médicos, enfermeras, investigadores, maestros, que toda la vida han estado trabajando en esta materia. Se va a hacer un buen diagnóstico para presentar una propuesta con el objetivo de garantizar a los mexicanos atención médica con cobertura total, atención médica de calidad, con el derecho a obtener todos los medicamentos. Pero el propósito no es que en esta ocasión se defina a detalle esa propuesta. Para eso es esta reunión de trabajo. El doctor Sergio Rodríguez Cuevas les va a informar a ustedes en qué consistió esta reunión. Va a tener con ustedes un encuentro y también se va a invitar a quienes participaron, médicos destacados, profesionales de la medicina. Ellos van a informarles con detalle como ustedes lo merecen. Yo no quiero hablar más por razones de la cuarentena, hablando en términos médicos. No quiero que vaya a utilizarse esto para decir que estamos invirtiendo la ley. Entonces vamos a dejar que sean los médicos los que hablen y escongan. Yo nada más quería presentarles al doctor Sergio Rodríguez Cuevas. ¿Pero podemos plantear algo así? Yo pienso que por lo pronto con este tema de salud. No me meto en eso. En la mañana ya hablaron dos, los estiman los cuadros. Ya se muere, entonces... Pero usted, 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 nada más que nos diga, finalmente, que hicieron las propuestas, ¿qué va a hacer? Miren, la verdad que yo ando... Que los secretarios que usted ha propuesto, muchos de ellos, estén también en las listas del PT. Bueno, les aclaro algunas cosas. Miren, yo estoy preocupado y ocupado de la transformación nacional. Estoy dedicado de tiempo completo a lograr la transformación que necesita el país. A eso me dedico. En el caso de las candidaturas, di un punto de vista, nada más, de que se presentaran los mejores candidatos, de buena fama pública, de inopetable honestidad, y que se resolviera con la aplicación de encuestas. Que se le preguntaran a la gente, que no se presentaran imposiciones. Ese fue el criterio que di a conocer a los partidos del movimiento progresista. Ya la aplicación o no de esos criterios, pues ya no es asunto que me corresponda. Yo, como les digo, estoy dedicado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a buscar la transformación de México. Y lo que considero es lo más importante. Acerca de si quienes han sido nominados para ser secretarios del próximo gobierno o integrantes del gabinete van a ser candidatos, les digo de manera categórica que no, porque vamos a triunfar. Y porque estamos preparando los planes para llevar a cabo los cambios que requiere el país. Ni el doctor Sergio Rodríguez Cuevas, ni ningún otro miembro del gabinete o ninguna otra persona propuesta para integrar el próximo gabinete va a ser candidato en ninguna de sus manifestaciones. Entonces, es decir, por la vía uninominal y por la vía plurinominal. Eso para que quede claro. Y como les digo, estoy dedicado de tiempo completo a atender lo que considero más importante. Hoy mismo estoy elaborando un documento, una carta, un memorándum que voy a entregar mañana al vicepresidente de los Estados Unidos. Tengo un encuentro con él a la 1.30 de la tarde, el día de mañana, y estoy elaborando lo que considero debe ser nuestra propuesta para lograr una relación bilateral distinta a la que se ha venido llevando a cabo entre los dos gobiernos. No queremos ya que se siga privilegiando la cooperación militar en la relación con Estados Unidos. Queremos que se ponga en el centro la necesidad de impulsar una política bilateral, una relación bilateral que contemple fundamentalmente la cooperación para el desarrollo. Y ese documento lo estoy terminando de elaborar el día de hoy, porque no están ustedes para saberlo, pero yo elaboro los documentos, yo elaboro mis discursos, no me hacen los discursos, no me elaboran los documentos. Así como no uso chícharo y no uso teleprompter, así también tengo yo que hacer los documentos. Desde luego escucho la opinión de especialistas, de mucha gente que conoce sobre la materia, pero al final a mí me toca escribir y elaborar los documentos. Ya por eso les pido permiso para que me dejen ir, porque si no, no voy a terminar. Sobre el tema del blindaje electoral. Va a ser en un hotel de la Ciudad de México, yo creo que se puede decir, en forciso. Pónime. En el tema del blindaje electoral que anunció el gobierno en días pasados, ¿para usted es suficiente? ¿Usted va a aceptar la seguridad que está ofreciendo el gobierno federal del Estado Mayor? Y preguntarle también por otro lado, ¿qué opina de, hoy es el aniversario del PRI, ¿qué opina que dice el dirigente del PRI que es un partido competitivo y revitalizado? ¿Cómo lo ve usted? No quiero opinar. Mire, eso lo dejamos a la gente. No hace falta que yo opine sobre eso. Yo creo que la gente ya sabe de qué se trata. No quiero yo ser ofensivo. Yo creo que los mexicanos somos mayores de edad. Todos tenemos ya una idea de lo que ha sucedido en la política en México. Además, si es su aniversario, ¿para qué? Yo hago un cuestionamiento crítico que tendría que hacerlo, pero como que no es el día, a lo mejor mañana sí. Y eso, como está prohibido, ahora en el receso, pues nada más tengo que hablar del PRI, porque para mí son lo mismo. ¿Y del blindaje y la seguridad que ofrece el gobierno para los candidatos? Mire, yo siempre he sostenido que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Yo voy a seguir comunicándome con la gente, saludando a la gente, estableciendo comunicación directa con la gente. Tengo mi conciencia tranquila. ¿Pero no aceptar este grupo de gente que está ofreciendo el gobierno? No, especialas no, porque yo no puedo comunicarme con la gente si hay vallas, si hay guardaespaldas. Luego, se les sube alguno, maltratan a la gente, no me gusta, me genera mucha molestia. ¿Seguirá con su mismo? De la misma forma, igual, el general Audomaro Martínez Zapata, general de división retirada, es el encargado de mi seguridad. Pero ya sabe cuál es mi estilo, no se trata de impedir que yo pueda establecer diálogos circulares con la gente, que es lo que me permite saber qué está pensando la gente, recoger los sentimientos de la gente. Muchas gracias. ¿Le merece alguna opinión la lista de los candidatos de Pérdede? No, no me meto en eso, ya se los expliqué. O sea, nosotros tenemos un objetivo superior, la transformación de México. El país se está destruyendo. Es muy grave lo que está sucediendo. Mucha gente sufre, millones de mexicanos están en la pobreza. Ahora, millones de mexicanos viven con miedo, con temor, por la inseguridad y por la violencia. Y tenemos que remediar este asunto. Y a eso estoy dedicado, a convencer, a persuadir a muchos, de que tiene que cambiar la política económica, que es la que ha llevado a la destrucción del país. Que tiene que haber empleos, que tiene que haber bienestar, que se tienen que atender a los jóvenes, que nunca más se les cierren las puertas a los jóvenes, que tengan oportunidad de trabajo, de estudio, y que no se quieran resolver los problemas de origen social y económico solo con medidas coercitivas. Porque ya estamos viendo que eso no funciona. Pero no es una pena que los partidos estén eligiendo a cuotas y no a los mejores perfiles, porque al final van a ser en el Congreso que va a ser la gente. Yo lo que les puedo comentar al respecto es que la gente lo que va a buscar es una transformación, un cambio. Pero si no tiene buenas autoridades, eso es meramente político. Yo pienso que el ciudadano va a razonar de que es una oportunidad el que haya un cambio verdadero en la presidencia de la ley. No quiero opinar más, porque no quiero infringir la ley electoral. Pero la gente siempre, siempre, y así nos lo dice la historia, apuesta a la elección presidencial, en las transformaciones que han habido, sobre todo en lo que fue la revolución, tuvo un papel decisivo la participación de Francisco I. Madero. Él escribió un libro dos años antes de la elección de 1910, en 1908, que llamó la sucesión presidencial y llamaba a la gente a que se preparara para participar en la elección presidencial de 1910. Él quería que por la vía electoral, por la vía pacífica, se transformara al país en ese entonces. No se pudo por la vía pacífica, por eso fue la revolución. Nosotros queremos la transformación de México por la vía pacífica, por la vía electoral. Y pensamos que esta es una oportunidad inmejorable en estos tiempos y la gente está pensando en eso básicamente, en la elección presidencial. No quiero menospreciar otro tipo de candidaturas, pero la historia es lo que nos indica, y más en las circunstancias en que está el país, que la gente va a decidir sobre quién va a dirigir los destinos de México. ¿Pero un Congreso podría bloquear las... Se pueden resolver las cosas si hay una buena conducción en el país. Eso es lo que puedo decir. Pero cuando a las candidaturas a la representación popular, señor, llegan los familiares, los amigos, los primos... Pero no me voy a meter en eso, porque son mexicanos que actualmente padecen de pobreza, de hambre, de inseguridad, de violencia. Entonces, hay prioridades. Si yo me meto a otros asuntos, pues me voy a distraer en lo que es para mí lo más importante. Los dirigentes de partidos y otros actores políticos pueden contestar sobre eso. Déjenme a mí que yo me ocupe de una tarea fundamental, que es cómo vamos a sacar a México del atraso, del atolladero en que lo han metido. Cómo vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la imaginación, de la inseguridad, del miedo, de la violencia. Ese es mi objetivo. A eso estoy dedicado. ¿No le preocupa que los que usted propuso como candidatos ciudadanos... No, no, porque fue, como usted lo indica, propuesta. Yo no impongo nada. Estoy destinado básicamente a buscar la transformación del país. En el caso de Puebla dicen que usted va a tener que dar el voto de calidad a Manuel. No, ¿no va a ser una incongruencia? Va a ser a partir de lo que decida los partidos. Ya les reitero, mi objetivo principal es la transformación del país. ¿Cuál es esa transformación? Sí, con el Congreso que llegue, con el equipo de gente que hay en el Congreso, usted puede esa transformación... Vamos a esperar lo que opine la gente. Todavía no están las elecciones, no se celebran las elecciones, no nos adelantemos. Yo tengo, insisto, parezco disco rayado, pero no está la situación del país para la politiquería. El poder solo tiene sentido, solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. La ambición al poder por el poder, la ambición al dinero, eso no tiene nada que ver con la política. Eso es la politiquería. Yo lo que busco es una transformación en todos los órdenes. Cambio en lo económico, en lo político, en la forma de hacer política, cambio en lo social. Y desde luego el fortalecimiento de valores morales, culturales, espirituales. ese es mi propósito. No voy yo a ocuparme de otras cosas. Iba de usar otra palabra. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias.